con esperanza todavía mire me dijo vamos a buscar un modelo idéntico a ese porque es mi problema porque yo lo toqué de último entonces entonces va a ser el escenario para mañana ya está previamente listo han trabajado todo el día poniendo la tarima las canastas ya están todas listas canasta lista red y toda red la mona que estaba trabajando también en lo que se le va a poner a las canastas por los los nombres y todo verdad entonces ahora las mesas van a estar acá la tarima va a estar acá los premios también van a estar arriba ahora sólo falta ver cómo se van a ganar esos premios me pregunto yo entonces las demostraciones los bichos los bichos dios se refiere a los bichos 4k no es a poco a trocar vaya primero tenemos que ver de dónde para dónde va a ser las competencias cómo van a ser las competencias los lugares dónde van a ser todo eso tenemos que verlo ahorita se arraignó que le declara cuál es el miedo pues para que la gente diga este no es de menjibar este no es de menjibar lo que pasa es que el chico no es como demuéstrale usted como es que se puede al contrario como se hace si se le va a decir conmigo demuéstrale como se hace con toda libertad se vaya a enamorar calmante más estible tirate la jenny hasta la de chepe no de no dar chepe alejandra fíjate que en estos momentos que hemos pasado más unidos siento que me he enamorado más de ti las prácticas que hemos tenido siento que me estoy uniendo más a ti y quiero decirte una cosa que me está gustando más y primeramente Dios quiero que seas mi novia a mi corazón me he enamorado más de mi corazón me he enamorado más de mi corazón me he enamorado más de mi corazón a lo que dijo yo venía corriendo normal y en esa cama o sea julio ya me voy para la casa usted sabe como es julio y solo iba él y la alejandra ¿a dónde? en el carro y la camioneta solo venían ellos dos cuando veníamos ajá cuando veníamos pero ellos se vinieron más adelante como cinco o diez minutos más antes que nosotros ajá y después salimos nosotros y después este Julio llegó dije yo ajá y llegando y el cerro verde el camarón me le paso lo vio parado y hasta prende un poquito y iba julito así mire pura tortuga y yo dije solo me no recuerdo yo me acuerdo cuando usted iba despacito así iba ajá 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 es que no él tiene razón ah no tiene razón ajá sí sí vaya por ejemplo cuando unías como Armando vos como unías Juan tres horas exactamente tres horas en llegar aquí y me le quedé viendo al ratito boom se me sobrepasó otra vez se me sobrepasó ya después de repente puya llegó el loco y que le hizo lo que quería porque le hicieron casa al pasmado y yo ey ensonzonada que iba pura tortuguita así mire o sea Julio manejando Julio manejando como tortuga y después viene yo y me le sobrepasé camarada y se me quedó buen rato hasta como a los veinte media hora buen empajó por vacío y dísela a ver si es cierto para que ya ve que iba a comer así no es que es cierto es cierto yo voy a decir algo vaya yo venía estrenando mi licencia como querías que te alcanzara 140 venía y con bastantes andas en ese micro y él venía bien rápido quien venía manejando yo venía manejando le creemos ¿a quién vio vos está manejando Julio? digo nano ¿a quién vio me mande? a Julio y como vos si es ángulo es más polarizado a Julio manejando desde desde que ¿qué me compró ya? ¿sabes? te prometió ya regalito ah bueno ¿qué pasó? ¿qué pasó? poquitos cuerdos me han puesto ni los que tienen toda la vaca me han puesto llegando a la conclución con Chuba se ha cambiado Chuba aprendele Chuba ¿cuánto tiempo? me enamoró ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿cuánto? lo que pasa es que es que aquí como otro que salió a la gente que todo el día salió a la gente estaba diciendo que vos no salió a la gente estaría de regreso aquí y vendría a la mañana ¿de qué hora? yo así era antes a la gente que solo llegan a la gente y no entras esa es una gran excusa y no estamos diciendo que le vas a pedir esa cosa ni que le vas a pedir si te gusta o no así como hiciste con la reza ahorita ahorita ¿qué pasó? que le digo que se le declara así como lo hizo con la reza todo el triste día ahora lo hemos andado jodiendo nosotros y aparte de eso es pero es que este es lo que yo he visto que solo paredes Max con la tiny solo cuando la tiny anda embullada y no dice todavía camarada si no está desprendido mira desde que fuimos allá a la barra en la moto que te le vas a la moto desde ahí para acá papá no te has despegado yo tengo un sobrito oye lo que le voy a decir Viera vas a hablar abajo o la veo dale ahí me contaron algo de este loco ajá no así que le dijo ajá yo no voy a decir nada hola mi el diablo me dijo ajá dice que cuando no sé qué onda pero cuando cuando se bajó la yo este cuento el asiento anda yo no voy a decir yo no voy a decir con la barra con la barra con la barra con la barra camarada con la barra pero era porque la Yosilin andaba enferma ese día y andaba chupada está desamparada por eso que le dice el chuchillo a ver la hora ahhh un chucho embullado le han trabado por el chuchillo por el chuchillito estamos trabajando así porque yo llamo a los hombres a trabajar así las cosas así como los de abajo y le digo es mucha y chuchillín le decía y Franklin mira viejo si anda a buscar a Yosilin y ahí ibas a buscarlo y ahí está ahí está aquí estábamos cuando andaba de repente estaba alma con las demás mujeres barriendo llaves y este es lo que se sienta ahí y se acaba viendo y él va a despertar le decíamos nosotros y después le decían estos chuchillín y todos los rollos y este enojado metía la barra metía la barra como ustedes se quedaron aquí por como una hora y media y nosotros fuimos para la entrada y yo le andaba hablando bien al suavento y le decía vení para acá y todo vamos a comprar viera la cara que me hacía y yo nomás le dije y yo nomás le dije como éste le estaba hablando y le dijo solo se quedó bien enojado cuando tequila le dijo Franklin a este y ligerito fácil y bien sumisa y hace caso y yo estaba haciendo canazo y entonces yo estaba planteando con ella detrás y llega Frank y me dice andate y yo le dije porque te vas a mandar de Frank y boquita para acá por nada me dijo que raro dije yo y se dejan mandar cuando fue que le dijo a ella las mujeres mejor que ganen y los hombres que pierdan no no porque aquí están diciendo otras cosas aquí están diciendo otras cosas no porque yo me subí porque ustedes ya venían Franklin o sea que ella hizo el trabajo ni sapo ni sapo vos que sos la hermana Frank y vos lo conoces bien es pipi o no no crees que Frank pueda conquistar esta princesa miren una vueltecita miren es tu cuñada pero sé sincero es tu cuñada 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 no le cuela el agua a tu hermano no le cuela el agua no le cuela el agua a tu hermano no 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 sabe no hay que hablarle en español decirle es marica o no es marica tu hermano si o no no le ve futuro a tu hermano con ella si o no si 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 te apoya también salud salud es que mire es muy diferente porque el niño si lo apoya en cambio esto toma la cuba aquí no te escapa de un toro hay que sacar rápido esa cosa otra vez y ya sabe el futuro que lleva la grama vaya porque hicieron limpieza entierro no es que día aquí afuera hay que hablar con la máquina de una vez una vez porque si pues pero